Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo, tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné, yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys se le quito la gis y la halo del pelo, así rompemos el hielo. Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido, mamá y yo siempre desconfío, llegué con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre, déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo somos al hablarte, dudo que llegue a amarte, la bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso, ella me vio con Skype y con Fade, desde entonces con sus parceras le caí, codeína con la spray, pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo, mami que reguero, tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se te iba a explotar y yo se lo detoné, yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la gis y la jalo del pelo, así rompemos el hielo, el paro en el depa, color el de la mota, que toda la noche no se bajó de la troca, cuando le abroneo se le cae la ropa, así calaíta, el flechón no la rota, en el cielo se le olvidan los modales, el abdomencito de seguro y naturales, nena de caserío, flow iba legales, rompimos el hielo en el perreo de la disco, cuando ella se despidió, otra mami pido, cogió mi número y después me escribió, fuimos pa' donde no nos viera y ya me sacó la polera, que rico mami que hicimos de todo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné, yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la gis y la jalo del pelo, bueno niño, pasamos muy bueno hoy, pacho con el perro, con Sky, con Mike en Miami, vaya. Que soy yo el que siempre le insisto. ¡Suscríbete al canal! La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, Toda una vida traté de ignorar como dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé, sueños se viven una vez. Solamente me queda abresar lo que fuimos un día, ¡qué agonía! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, solo se viven una vez. Solamente me queda abresar lo que fuimos un día, ¡qué agonía! ¡Suscríbete al canal! Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer A su vez También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Volver a ser No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Chau Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!